Y comienza estos juveniles cadetes, estos 3.000 metros fantásticos, 3 kilómetros, en los que también hay que saber dos chifijantes, lo importante no es como piedras, sino como aves, y sobre todo lo más importante de todo es disfrutarlo, disfruta que hay que corte, vamos a salir más bonito de todo. Venga, Liza, va, ahí. Va, Mirella. Venga, vamos, 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 progresando un poquito. Venga, Lucía. Tenemos a dos chavales ahí. Los 3 primeros que pasan por aquí, por la línea de meta, tendrán que dar dos vueltas más. Igual me haces falta, lo escribo en tu espalda. Vea, Javi, que hay mucha juventud ahí delante. Si te vayas con mi corazón, me haces falta. Venga, bien, bien. Tú me obligaste a cantarte, y ya no quieres escucharme. Tú me obligaste a mirarte. Y aunque me busque en tu mirada, no encuentro nada, nada dejaste. Tomar es lo que yo esperaba. Tú me obligaste a quererte. Venga, ve tranquilita, ve tranquilita. Venga, ánimo, ánimo. Queda poquito. Lo importante es acabar, y lo importante, de luego, disfrutar la carrera. La rompe piernas. Vamos, chavales, vamos. Venga, tranquila, tranquila, tranquila. ¿Dónde ha pasado ya el primero? Y vuelvo a repetir que hay que agradecer a todos y cada uno de los colaboradores. Gracias a todos aquellos que están colaborando con esta rompe piernas, esta decimonovena edición. Que este año transcurre entre espiel y vermez, y mientras estamos con las categorías inferiores. Hay que seguir fomentando el deporte y hay que seguir animando a estos chavales. Hay que dejar a la play y la consola de lado. Hay que seguir más a la calle y esto es una buena manera, una excusa perfecta para que estos chavales vean en el deporte algo grande y algo bonito. Como aquí en la rompe piernas. Venga, vamos, vamos, chavales, ánimo, ánimo. Venga. Venga, Lidia. Con buena musiquita aquí en el mes. Con buena musiquita, ¿por qué no? Que no sueñen conmigo esta noche. Pido mis disculpas, pero hoy estamos en el Espíritu de la Roja. Con esta gran carrera como es, y la rompe piernas. Venga, ánimo, vamos, chavales, ánimo, ánimo. Venga, bien, bien. Venga, vamos, Lani. También, como no, agradecimientos a Protección Civil, Cruz Roja, Policía Local de Belmez, Policía Local de Espiel. Que sin ellos, desde luego, esto no sería posible. En esta décimo novena edición, ¿has oído bien? Sí, la décimo novena. Venga, vamos, ánimo, chavales, ánimo, que ya queda menos. Venga. Venga, venga, esas féminas también. Vamos, ánimo. Vamos, ánimo. Con buena musiquita, ¿cómo no? En esta rompe piernas. Venga, Lidia. Y en breve tendrán que ir preparándose en breve los sub-14, los infantiles. Con la que dé finalizada esta prueba. Venga, vamos, Javi, vamos. Ahí va el primero, que va a ser su pasada. Venga, ánimo, 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 que ya queda poco. Carrera sufrida, la que hay que saber dosificarse. Pero ahí están también. Lo importante es participar, desde luego, y disfrutar de este rompe piernas. Bueno, 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 musiquita, aquí en este rompe piernas. Venga, bien, bien. Los grandes. Venga, vamos, ánimo, chavales, ánimo. Bonita, bonita esta rompe piernas. Venga, bien, bien, Lucía, bien. Venga. Esta décimo novena edición. Que vamos con otra vuelta. Y ahí ha entrado ya el primero. Primer clasificado en esta prueba de juveniles y cabetes. Ha dado ya su entrada. Vamos, ánimo, chavales, vamos, ánimo. Que ya queda poquito. Vamos, ánimo. La prueba dura, lo de la soya para todos. En esto rompe piernas. Vamos, Javi. Ahí, el segundo clasificado que hace su entrada por línea de mesa. Venga, ánimo, ánimo, chavales, ánimo. Venga, vamos, Bermes con el avivetismo. Venga, vamos, chavales, vamos. Ya ha ido entrando ahí el tercer clasificado, si no me equivoco, de la general. De estos juveniles, chicas, vete. Venga, vamos, ánimo, vamos, va, 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 va. Venga, chavales. No hay sufrimiento, no hay dolor. Hay que disfrutar. Vea, cuidado, eh, los chicas. Venga, ánimo, vamos, ánimo, chicas, ánimo. Mira cómo se va notando ya el arropo. Ahí esa afición cómo se va notando ya. Venga, vamos, chavales, vamos, ánimo. Y vamos a ir preparando. Venga, vamos a ir ese llamamiento para los próximos. Venga, vamos, chavales. Que tendrán que ir preparándose. Ya se van llegando ya todos exauntos. Y la verdad que hace un día muy bueno para correr. La calostre es muy mala. Y mientras acompaña el tiempo. ¡Venga, vamos, ánimo, que ya queda poco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y venga esa fémina que acaba de entrar por Lidia de Meta! ¡Bonita carrera para disfrutarla! ¡Hay que fomentar el deporte! ¡Venga, ánimo! Pues como decía, en breve vamos a tener los sub-14, los nacidos entre el 2005 y el 2006, que tendrán que ir haciendo acto de presencia, tienen que ir a ver si han calentado ya motores, esos infantiles que en Brecht van a dar comienzo de su carrera de 2.000 metros. Así que, infantiles, vayan preparándose. Aquí en línea de meta, en fecha que todavía hay falta de algunos corredores por llegar. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos, Bermet! ¡Hay que ir llenando esto! ¡Hay que darle ese empuje a ese roque! ¡Venga, vamos, Lucía! ¡Lo tienes, ya! ¡Venga, ánimo, ánimo, chicas! ¡Ánimo! ¡Van llegando ya la línea de meta! ¡Venga, ánimo, ánimo, ánimo! ¡Venga, ánimo, 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 ánimo! Y vayan calentando, vayan calentando esos infantiles, porque son los próximos en empezar. Solo conmigo, vamos a nosotrarnos como tú quieras Si no te he puesto cuando brinda verás conmigo Yo te lo digo que va a dar Que bien en el tiempo sé Y nos desesperando, nos va cansando la luz del día Que todo lo malo vuelva borrando nuestra alegría Si no lo vengo, ya te esperas un día Que todo lo vuelva borrando nuestra alegría Venga, vamos, vamos chicos, vamos que ya quedó poco Van acabando esos últimos atletas, esos cadetes Que como se le ve, como se le ve esa cara de disfrute Como es el running Bonito, bonito este deporte Y he tenido el privilegio de poder disfrutarlo Venga, vamos, vamos Esta festivo no va en adicción Te rompe pierna Venga, venga, vamos Vamos a darle otra vez alegría con esta pedazo de canción Mientras se van esperando, mientras se van preparando Estos infantiles Venga, vamos Hay que motivar a esta gente Venga, vamos, verme Venga, ir arropando a esos atletas Esos cadetes Que todo bien le quedan vuestras muertesitas Bonita, bonita canción por ahí animando a esos atletas Y sobre todo a esta gente Esta gente de vernet Y de fiel que llegan aquí también para disfrutar Este rompe pierna Venga, que ahí viene otra cadete Venga, ánimo chicas Que ya te queda poco Vamos Venga, va, va, va Vamos, ánimo Que ya es tuya Ya es tuya Muy bien Qué bien Qué bien Qué bonito, qué bonito La satisfacción tan grande Que es acabar la carrera Que no es importante Venga, vamos, ánimo chavales Que ya te queda poco también Bien Bonita, bonita esta rompe pierna ¿Cómo irán esos senderistas Que vienen ya andando desde las 8 y 3 días de desfiel? ¿Cómo irán? ¿Cómo irán esa gente? Andando 21 kilómetros y pico, eh Ya tiene su mérito Venga, ahí viene otra femina Vamos chavales Que ya te queda poco Venga, ánimo Venga, estos últimos metros Venga, vamos Poquito a poco Muy bien Qué bonito, qué bonito Esta rompe pierna Cómo me gusta Me encanta Vamos chavales Te asegúrate Tú y yo Lo queATE